Música Bueno antes de comenzar con el video como siempre suscribirse al canal de SonGohan22 Tocar esta campanita de mierda que no sirve para nada poner en todas para que te lleguen todas las notificaciones del canal Y puedas disfrutar los videos del gran SonGohan22 Ahora si comencemos con el video Hola mis amigos de Youtube, hoy les vengo con un nuevo, video, para, el canal Y el tema de hoy es, Dragon Ball Infinio, temporada 6, capitulo 30 Nueva escuela obligatoria, nuevos reclutas Bueno, luego de que Nikkor, se inscribiera en la escuela estatal, en la rama de negocios, iniciara su primer día de escuela Y cuando estaba por irse, de pronto, Mai aparece, y le dice Oye Nikkor, escuche lo que ocurrió en la escuela de tecnología, ¿estás bien con eso? A lo que le responde Hey Mai, si, estoy bien, solo deseo terminar estos estudios, y seguir algo que me guste Dejando de lado eso, y ese nuevo look Mai dice Ya tenía demasiado largo el pelo, así que, me lo corté, ¿qué te parece? A lo que le responde Nada mal, aunque, no te reconozco mucho con el pelo corto, pareces un chico, a lo que Mai, de pronto grita Llegando al Super Saiyajin, y le dice ¿Parezco un chico? ¿Quieres que te haga pedazos Nikkor? A lo que le responde Jejejeje, no Mai, te ves bien, nos veremos luego, tengo que estudiar Yéndose rápidamente, a lo que Mai dice ¿En serio parezco un chico? A lo que Pari, la escucha, y le dice No Mai, te ves genial, poniéndola feliz Nikkor, tiene su primer día de escuela, haciendo su primer amigo, que se llama Krin, ¿qué le dice? ¿Y cómo llegaste a esta escuela? Porque bueno, es el año anterior, donde se elige la rama de estudio que seguirás, a lo que Nikkor le dice Sí, tuve unos inconvenientes en mi vieja escuela, y fui transferido, a lo que piensa No puedes saber que fui expulsado, eso me dará mala fama, y conseguir reclutas, será imposible Krin pregunta ¿Inconvenientes? ¿Qué tipo de inconvenientes? A lo que le responde Son temas personales, no me gustaría hablar de eso, y tú, ¿por qué elegiste negocios? Yo no te voy a mentir, solo lo elegí para terminar la secundaria, de una vez por todas Krin le responde Me gusta mucho matemática, y se me dan muy bien los cálculos, tal vez, siga esta rama en la universidad Ya veremos, de pronto, Nikkor gira, y ve como una chica, entra al salón, y pregunta ¿Hola, tendrían tiza de más? A lo que el profesor, le dice que sí, a lo que Nikkor La mira fijamente, y de pronto, se sonroja, a lo que la chica dice Gracias, adiós, sonrojado, poniéndolo nervioso Nikkor pregunta ¿Y ella quién es? A lo que Krin le responde Es Floro, ella está en la otra rama, o sea, la de historia, ¿por qué? ¿Te enamoraste en el primer día? A lo que Nikkor le dice No lo sé, tal vez, sorprendiéndolo Unos meses de estudios después Luego de muchos estudios aburridos, que nadie quiere ver, Nikkor, le cuesta mucho la rama De negocios, pero, es algo secundario de su vida, y sin dudarlo, comienza el reclutamiento, siendo el primero, su buen amigo Krin, que poco a poco, comenzó a ver una gran esencia Saiyajin en él, y no duda en reclutarlo Nikkor, junto a Krin, están en la clase de gimnasia, y, al alejarse un poco del grupo, Nikkor le dice Oye amigo, ¿estás al tanto del tema superguerrero? A lo que Krin dice ¿Al tanto? El sujeto es la persona más conocida del mundo, está en todas las redes, hay gente que lo apoya, viéndolo como la esperanza de la raza humana, y otros, todo lo contrario, lo ven como un alienígena, que nos conquistará con sus poderes inimaginables, sorprendiendo a Nikkor, de toda la información que le dijo Krin pregunta Oye, ¿a qué viene la pregunta? A lo que Nikkor, sorprendido dice Ah bueno, solo quería decirte que soy el superguerrero, y quiero que seas un guerrero Saiyajin, y puedas proteger la tierra conmigo, sorprendiéndolo mucho, y le dice ¿Qué rayos? ¿Cómo que eres el superguerrero? ¿Y por qué no me lo dijiste antes? ¿Creí que éramos buenos amigos? A lo que le responde Oye, no hagas tantas preguntas, no puedo decirte que lo soy, sin tener tanta confianza, eso demuestra que, eres un gran amigo, a lo que le responde Bueno, tiene sentido, que me lo hayas dicho ahora, eso es de ser grandes amigos, un momento, ser un guerrero Saiyajin Eso suena de locos, pero, me da un poco de miedo, ¿es buena idea ser un Saiyajin Nikkor? Nikkor, lejos de todos, le decide mostrar, que es ser un verdadero guerrero Saiyajin, para que no tenga dudas sobre ello, y de pronto grita Llegando al super Saiyajin, sorprendiendo a Kryn, que dice Vaya, en la tele te veías imponente, pero, en persona, es impresionante, a lo que le dice Entonces, ¿quieres ser un Saiyajin Kryn? ¿O te acobardas? A lo que Kryn le responde ¿Cobarde? Ya verás, no solo seré un Saiyajin, sino que, seré super poderoso, entusiasmándose mucho Nikkor, mientras espera a Kryn, de pronto, alguien le dice Hola, sonrojado, y al darse vuelta, ve que es la chica, y le dice Hola chica, bueno, no sé tu nombre, y de pronto piensa Si lo sé, pero prefiero que me lo diga, si no, será raro, a lo que la chica le dice Me llamo Floru, ¿y tú? A lo que le responde Soy Nikkor, un gusto, y Floru le dice Bueno, Nikkor, no deberé decirte más sonrojado, poniéndolo nervioso, pero, de pronto, ve en ella, una gran esencia Saiyajin Llamándole mucho la atención, pero, no se atreve, a invitarla a ir a algún lado, y reclutarla Kryn, de pronto aparece, y dice Hola Floru, ¿les toca a las chicas hacer gimnasia? Falta una hora, ¿por qué tan temprano? A lo que Floru responde Vine temprano por curiosidad, de ver a alguien, a lo que Nikkor, de pronto, se sonroja nuevamente, pero, no es un cobarde, y dice Oye Floru, ¿te gustaría entrenar con nosotros? Luego de la escuela, hacemos artes marciales, sorprendiendo a Kryn, a lo que Floru le dice ¿Artes marciales? Suena genial, si, me gustaría ver, de que eres capaz, sonrojándolo aún más Nikkor y Kryn, mientras volvían, Kryn le pregunta Sé que te gusta Floru, pero, ¿por qué la invitaste? A lo que Nikkor le responde Vi en Floru, una esencia Saiyajin, y bueno, mi objetivo, es reclutar guerreros Saiyajins, solo es eso, a lo que Kryn le dice Justo de casualidad Floru, ¿es una Saiyajin? Eres un suertudo, puedes pasar tiempo con ella, y mostrar tus cartas, a lo que Nikkor, sonrojado le dice Oye, calma tus comentarios, tomo muy en serio mi objetivo de vida, no es un chiste para mí, a lo que Kryn le dice Sí, tu objetivo de vida es importante, pero, tener novia, también es importante, a lo que Nikkor dice No sé, tal vez, haciendo reír a Kryn Nikkor, llega a su casa, a lo que su madre le pregunta ¿Cómo te fue hoy hijo? A lo que Nikkor responde Más o menos, odio negocios mamá, no veo la hora de terminar la secundaria, a lo que Mau le dice No seas enojón hermano, la secundaria es genial, entonces, ¿ya conseguiste novia? A lo que Nikkor, sonrojado le dice Cállate hermana, eso no te incumbe, haciéndola reír Mientras tanto, del otro lado del universo, más precisos, en el planeta Saiyajin, un Saiyajin, le dice al rey Mi rey, la raza Gataijin, está atacando a varios de nuestros guerreros, que se encuentran en otros planetas Pero, ya mandamos refuerzos a todos, excepto a un Saiyajin, a lo que el rey dice El Gataijin, que vaya hacia la tierra, que se divierta mucho Pero acá, se acaba el capítulo 30, así que, bueno amigos, espero que les haya gustado el vídeo Like y suscribirse si les gustó, y no se olviden de comentar el vídeo que les pareció Bueno me despido, chao XA Chau 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 Chau